Más allá es el segundo departamento de Nicaragua, donde se está implementando a partir de este lunes 7 de agosto del 2017, el pago de pensiones, haciendo uso de la tecnología, lo que permitirá reducir el tiempo al momento que la madre o padre de familia deposite el dinero para sus hijos e hijas. El padre de familia o la mamá, que es el depositante y el que retira la pensión, les vamos a hacer entrega de sus credenciales, que tienen un código, con ese credencial y su cédula, hacen el uso del servicio del banco, en este caso Más allá es el Banpro. 3.200 personas están recibiendo un código por medio de barras de seguridad. El depositante llevará el dinero de la pensión al Banpro, por lo cual éste enviará un mensaje al beneficiario que ya puede ir a retirar el dinero. No nos atrasamos, tanto los que vamos a depositar como los que vienen a retirar su dinero para que a los niños les llegue el tiempo y forma, la plata o lo que tengan que hacer con esto. Antes era largo tiempo, porque uno venía y llamaba para ver si el marido había depositado y después venir a hacer pila y la realidad pues se perdía de tiempo. Pero ahora con el nuevo proceso que el gobierno nos está mandando, pues todo va a ser una agilización más rápida. El Departamento de León fue el primero en hacer uso de este sistema, que es promovido por el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua, a través del Ministerio de la Niñez, Adolescencia y Familia. Desde Más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Arriba! 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 Gracias.